Si tienes un hongo a pesar, pienso en ti Si tienes ganas de llorar, pienso en ti Ya ves que venero tu imagen divina Tu parvo la boca que siento tan niña, ven, se llame en ti Si tienes un hongo a pesar, pienso en ti Si tienes ganas de llorar, pienso en ti Ya ves que venero tu imagen divina Tu parvo la boca que siento tan niña, ven, se llame en ti Si tienes ganas de llorar, pienso en ti Cuando te llores también Si tienes ganas de llorar, pienso en ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Pienso en ti, cuando te sé Cuando llores también pienso en ti Cuando quieras enorme la vida, no la quiero para nada, para nada te sirve sin ti. Cuando quieras enorme la vida, no la quiero para nada, para nada te sirve sin ti. Cuando quieras enorme la vida, no la quiero para nada, para nada te sirve sin ti.